La mayor pandemia que hemos vivido, para mí no es la del COVID, es la de las adicciones. Y la hemos vivido durante décadas a nivel global. Esto no es un problema de Guanajuato de México, es un problema de todos los países. Y es un tema que deberíamos de dar la importancia que nos está dando a la importancia del COVID. Así como hemos hecho una gran alianza mundial, se han generado vacunas, estrategias para defender a la humanidad del COVID, tenemos que darle la misma importancia a nivel mundial para acabar con esta pandemia de las adicciones.